En este video, voy a explicar las propiedades básicas de Prezi. Prezi es un software que se utiliza para elaborar presentaciones y ha acogido gran importancia en los últimos tiempos. Prezi es un software que se utiliza para elaborar presentaciones Lo primero que se hace es digitar prezi.com Aquí está un auto completando. Puedo seleccionar prezi.com Y listo. Me presenta la pantalla inicial. Puedo seleccionar la pantalla inicial. Puedo seleccionar la pantalla inicial. En la parte inferior, Puedo seleccionar todos los idiomas disponibles para Prezi. Puedo seleccionar inglés. Puedo seleccionar inglés. La ponlo en español y seleccionar español. Puedo escoger el idioma con el que nos sintamos mejor. Y seleccionar español con la parte inferior de la HEAD. Aquí está la parte superior de la pantalla. Presionemos el botón de la pantalla. Presionamos el botón de la pantalla. Presionamos el botón de la pantalla. En la parte superior, la opción continúa con presentaciones públicas es el Presi Público. En la parte superior, la opción continúa con presentaciones públicas que es el Presi Público, o sea, el Presi Público es gratis. No hay que pagar el Presi Público, no hay que pagar el Presi Público. Se seleccionó la opción de gratis. Seleccionamos la opción de gratis. La opción es el Presi Público, para volver a distribuir, la opción es gratis. Seleccionamos el Presi Público. Es lo único que tiene a disposición. Todo es público, todo es disponible en la red. Todo es disponible en la red. Acá tengo que llenar esta información. Para crear una cuenta, me estoy visitando con una cuenta de correo electrónico. También lo puedo hacer mediante Linkedin o Facebook. Hago clic en el botón, CREATE UNA CUENTA GRATUITA PUBLIC Esta es la primera pantalla que me aparece. Como acabo de crear, no hay nada disponible. En este momento, está seleccionada la opción de TUS. En este momento, me aparece la pantalla que aparece. Dice nuevo Prezi, En este momento, puedo seleccionar la pantalla que aparece. Para crear una presentación. Puedo seleccionar Aprende y Ayuda. Son unos videos de ayuda. Son unos videos de ayuda en inglés generalmente. Explora Las 15 precios más populares. Estas nos sirven para abrirlas y como guía para nuestro trabajo. Si selecciono esta primera primera, selecciono la primera primera. Selecciono la primera primera. Selecciono la segunda primera. Selecciono la primera primera. Veamos. Me voy desplazando. Selecciono la primera primera. A medida que hago clic sobre la flecha, se va mostrando la información. Observen que primero se muestra la figura, y cuando hago clic, se muestra este texto. y cuando hago clic, se muestra este texto. Veamos. Veamos. Veamos este otro ejemplo. Espero que cargue. Ya se cargó el ejemplo, veámoslo. Me dice que son siete diapositivas. 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 Ahora son cinco diapositivas. Los cinco diapositivas. Se acercan a la derecha. Como pueden notar, el zoom, la propiedad de zoom es muy importante en estas presentaciones. Ahí se acabó y con esta flecha, retrocedo. Listo, ahí me aparecen más. Otras disponibles, volvamos a tus precios. Voy a crear la primera preci, selecciono el nuevo preci. Selecciono el nuevo preci. Selecciono el nuevo preci. Puedo seleccionar una de las plantillas disponibles. Puedo buscar una plantilla. Puedo seleccionar una plantilla. Puedo seleccionar una plantilla. HeOk ousar data, e os voy a prestar la plantilla. Puedo presionar para natalla. Puedo iniciar prevent HelloPresi en blanco inicialmente voy a poner una plantilla en blanco, asociendes el nombre de las plantillas en blanco. Iniciar preci en blanco, Voy a seleccionar previo a presentar entertainment si está realizado en blanco. Puedo ingresar texto, puedo ingresar imágenes Obviamente, yo previamente tengo que haber planeado la presentación Como he seleccionado, no seleccioné sino plantilla, sino crear la presentación en blanco La parte de atrás, donde se van a presentar las presentaciones, se denomina lienzo Esta figura es un círculo, pero esta figura es un marco En los marcos se sitúan todos los elementos Puedo ingresar texto, puedo ingresar imágenes y puedo ingresar videos Sigamos con la explicación Observen, aquí tenemos una barra de herramientas Si yo selecciono marcos y flechas, me muestra los diferentes marcos que tengo disponibles El marco de corchetes, circular, marco rectangular y marco invisible Que no se ve, pero se utiliza para agrupar elementos Aquí están las flechas, por último, el rotulador Si yo selecciono un marco, se muestra un rectángulo Indicando que está seleccionado Y me aparecen estas opciones Puedo borrar el marco Puedo establecer el zoom Si le digo zoom, entonces Se agranda Se agranda Y puedo decir que me agrande el zoom Es decir, que me lo acerque o me lo aleje Es decir, que me lo acerque o me lo aleje Eso es lo que quería mostrarles Como ejemplo, para esta explicación Voy a hacer una presentación Voy a hacer una presentación Voy a hacer una presentación de OpenOffice Esta herramienta ofimática Es establecer algunas propiedades Observen la siguiente Si yo selecciono Marcos y flechas Y selecciono la primera opción Insertar marcos Me aparecen Todos los marcos Más marcos disponibles Si yo quiero insertar texto O si quiero insertar texto Imágenes Me muestra cómo quedaría Si no quiero ver más los marcos disponibles Cierro esta ventana Si hago clic en este lugar Me permite ingresar un texto Si hago clic en este lugar Me permite ingresar un texto Cuando tengo seleccionado el texto En la parte superior Me aparecen todas las propiedades Que puedo establecer para el texto Puedo tener tres opciones Título, Subtítulo o Cuerpo Si digo que el texto va a ser un título El texto va a ser un subtítulo Y el texto va a ser un cuerpo Y el texto va a ser un cuerpo Dependiendo de eso Cambian las propiedades De las propiedades Del texto ingresado Se puede seleccionar El texto va a ser un tipo Más pequeña o más grande El tamaño de la fuente Puedo escoger el color El tamaño de la fuente Puedo escoger el color El tamaño de la fuente Si se muestra en negrita O no se muestra en negrita Si va a ser una distribución Si se muestra en jaque Si voy a salvar Puedo escoger el color El forcément Alc Rita Nuestroart Vamos a escoger la alineación horizontal del texto. Observen que la alineación horizontal está centrada en este momento. Puede estar a la izquierda, a la derecha o a la derecha. Es importante que la alineación horizontal está centrada en este momento. Voy a hacer clic para ingresar un subtítulo que también tiene las mismas propiedades que había mencionado. Voy a hacer clic para ingresar un subtítulo, que también tiene las mismas propiedades que había mencionado. Puedo escribir el mensaje. Ya ingresé el texto. Ahora, supongamos que quiero decirle que sea más grande o con esta más pequeña. Dejémoslo así de ese tamaño. Lo mismo que les haya explicado. Puedo seleccionar el color. Se muestre en negrita o no se muestre en negrita. Dejemos que se muestre en cursiva. Y muestra fondo. La alineación horizontal está centrada. Ahora, voy a hacer clic para ingresar otro texto. Que va a ser el cuerpo. Que va a ser el cuerpo. Ingresé este texto. Hace una descripción general de esta herramienta ofimática. La alineación horizontal va a ser el cuerpo. Cuerpo quiere decir que es un texto ordinario. Que no va a ser ni título ni subtítulo. Voy a dejarlo para ensayar. Para ensayar, voy a hacerla más pequeña. Y que me lo muestre justificado. Igual que en un procesador de texto que nosotros conocemos. Se muestra igual. Esa es la apariencia de nuestro trabajo hasta este momento. Es importante aclarar que se va guardando automáticamente el documento. No se guarda en nuestro computador, sino se guarda en internet. Suponiendo que ya por ahora acabe. Entonces, presiono guardar y cerrar. Se muestra el caso del texto. Ya puedo crecer este texto. Ahora puedo cerrar la pestaña. Este es el prezi que acabo de crear el autor, la fecha, 9 de junio de 2014. Me sitúo sobre él. Aparece la opción de editar. Voy a editarlo. Ahora voy a utilizar el zoom para acercar. Ahora voy a utilizar el zoom para acercar. Ya verán el resultado. Voy a insertar en mi ejemplo un marco circular. Voy a insertar en mi ejemplo un marco circular. Ahora voy a utilizar el sello de la opción de editar. Ahí lo tengo. Acercar un poco. Quiero escribir todos los programas que hacen forma de OpenOffice. Tenemos OpenOffice Writer, Calc, Impress, Base, Draft y Math. Voy a crear el texto. Este es el título de OpenOffice Writer. Tengo que asegurar que es un título. Hago clic fuera y centro el texto. Voy a incluir un texto que va a explicar que es OpenOffice Writer. Ingresé este texto que dice que es un procesador de texto. Permite crear documentos desde cartas, trabajos, informes, etc. Debo asegurar que el texto sea de tipo Cuerpo y la alineación, que sea justificada. La letra, hagamos la más pequeña. Así, modifico el modo en que se ve el texto. Así ha quedado. Ahora, voy a dejar el zoom. Esa es mi segunda diapositiva. Ahora voy a alejar el zoom. Ahora voy a alejar el zoom. Ahora voy a ingresar la siguiente diapositiva. Ahora voy a ingresar la segunda diapositiva. Ahora voy a entrar en la sección de la otra parte. Ahora voy a leer la segunda diapositiva. Observe en que esta parte está la diapositiva. Voy a ingresar la segunda diapositiva. En la sección me explico en la sección. En la sección me explico en la sección. En la sección me pone como si subo songs. Hago clic en esta sección. En la sección me pido insertar un marco circular. Yo lo hago aquí, Le escribo el título. Observen cómo ha quedado. Ahora voy a ingresar el cuerpo o el contenido de la explicación. Ahí está el texto. Lo que voy a hacer es... Primero que todo, el tipo de texto es cuerpo, que sea más pequeño. Voy a poder ver la explicación y el justificado. Así ha quedado. Podemos moverlo un poco. Ahora voy a hacer clic en el zoom. Selejemos 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 el zoom. Ahora voy a inserir el zoom. Ahora, la tercera aplicación es InPress. Voy a escribir la aplicación en la descripción. Voy a escribir la aplicación en la descripción. Ya está el texto que va a tener esta diapositiva. Ahora, le digo que la justificación, que quede el texto justificado, que sea cuerpo, o sea, el tipo es cuerpo, o sea, texto ordinario. Voy a escribir la aplicación en la descripción. Observe cómo ha quedado. Está terminada esta parte. Ahora podemos alejar el zoom. Voy a escribir la aplicación en IMPRESS Lo quitemos en P Vamos a acercar la página de la p. Lo mismo es insertar un marco circular. Puedo acercar la página de la p. En el caso de la letra, la letra de la letra de la letra En el caso de la letra, el título es el contenido. Ahora, el contenido es el contenido. En el caso de la letra, la letra es la letra. En el caso de la imagen, la cuadramos a la parte inferior. En el caso de la imagen, el resultado es mejor. En el caso de la imagen, la cuadramos. En el caso de la imagen, la cuadramos. El resultado es mejor. Ahora voy a alejar el zoom. Voy a acercarlo nuevamente. Voy a acercarlo nuevamente. Voy a insertar otra macro circular. Voy a insertar otra macro circular. Voy a insertar una macro circular. Ahora, voy a utilizar la opción de la opción de la opción. Ahora, voy a poner el zoom en la opción de la opción. Ahora, voy a hacer la opción. Voy a inserir la opción. Voy a inserir la opción. Vamos a ejecutar este marco. Esa es la última presentación. Elegimos el zoom. Selecciono el zoom. Veamos cómo se ejecuta el marco. La presentación que hemos hecho hasta ahora se va mostrando cada vez la siguiente diapositiva. Hasta ahí llegan, podemos retroceder a la presentación. Por ahora, hasta ahí llegan mi explicación. Este ejemplo es el más sencillo que puedo tener. Se utilizó únicamente los marcos y el texto. Ahora quiero finalizar la sesión, cerrar. En el nombre selecciono y selecciono en la lista de Salir. Ahora, voy a entrar. Dígito el correo electrónico y el password que tengo. Corregí lo que tenía erróneo. Presioné y presioné, 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 figo, presioné, 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 presioné. al proximity of the conectores. Gracias.